Esta prueba no es más fuerte, me hará más fuerte Estoy siendo procesado, no hay nadie a mi lado Solo gente criticando y señalando Nadie entiende mi proceso, es necesario que venga a prueba Aunque duela, aunque uno no lo quiera Esta prueba no es para muerte, de seguro me hará más fuerte Y su espíritu a mí me fortalece Y al final es más un sorprendente, un corazón de guerreros Valiente y fuerte como el acero La armadura yo me pondré, mi ciudad no me dejará Por esto, la batalla yo pelearé Soy del ejército de Dios Hazme más fuerte, no me sueltes Hazme ahogar, necesito más Fuerzas para vencer Si nunca me retiré Esta prueba no es para muerte, de seguro me hará más fuerte Y tu espíritu a mí me fortalece Y al final es más un sorprendente, un corazón de guerreros Valiente y fuerte como el acero La armadura yo me pondré La armadura yo me pondré, mi ciudad no me dejará Por esto, la batalla yo pelearé Y al final es más un sorprendente, un corazón de guerreros Y al final es más un sorprendente, un corazón de guerreros Valiente y fuerte como el acero La armadura yo me pondré, mi ciudad no me dejará Por eso, la batalla yo pelearé Esta prueba no es para muerte, de seguro me hará más fuerte Y tu espíritu a mí me fortalece Esta prueba no es para muerte, de seguro me hará más fuerte Y su espíritu a mí me fortalece